Quiero comentar que del 5 al 18 de junio hemos llevado adelante por resolución interna 120 del año en curso el concurso denominado La Hora de la Naturaleza, Retratos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta actividad, como bien ustedes han escuchado, se abrió en los primeros días de junio y hemos hecho la premiación a finales de mes obteniendo de un total de presentación de 63 participantes con 79 obras en cada una de las categorías que les menciono. La primera, Fotografía en la Naturaleza. La segunda, Fotografías durante la cuarentena. Y la tercera, Ilustración Digital en Dibujo y Pintura. Desde nuestra unidad académica y con un alto compromiso en cuanto a las participaciones de nuestros dos institutos el Instituto Ibicopa, el Instituto Irimo junto con ULAR TV y el apoyo del gobierno de la provincia de La Rioja a través de la Secretaría de Ambiente la Secretaría de Economía Popular en el marco del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social hemos podido llevar adelante esta actividad académica, artística y científica que nos ha permitido hacer entrega también de premios y menciones. Es una forma más que tiene esta unidad académica en el marco de la ULAR de trabajar en la región, en el medio, en el contexto. ¿Y por qué digo en la región? Porque no solamente hemos tenido una alta participación de riojanos sino también de personas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Tucumán, de Catamarca y de Jujuy. En ese sentido, el jurado constituido por expertos ha realizado su dictamen y tanto el lanzamiento del concurso como el proceso de evaluación y de premiación lo hemos llevado adelante a través de herramientas tecnológicas mediante lo que son sistemas de videoconferencia en vivo. Les mando un cordial saludo, muchas gracias por sumarse y participar y los esperamos en nuestros próximos encuentros que sin duda los van a disfrutar. Muchas gracias.